No, 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 esperen, 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 ¿qué es esto? Que suba la 23. Quiero que todos hagamos pruebas. Quiero que todos hagamos pruebas. Bueno, a ver, a ver, a ver, paren con la mala onda, sí, porque a mí no me importa si se llamamos acá en el patio, en la terraza del colegio o en ese bar donde atiende la morosa de Carmen. No importa, chicas, no importa, porque nosotros vamos a ensayar con todas las ganas y con toda la energy, ¿ok? Así que, Facu, ponen a la cita. No importa, no importa, porque a mí no me importa. Amiga de mi banda, de mi hilo, me desafinaste con ese palo. Marisea. Ruete que 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 ruete. Marisea. Ruete, marana, que yo no lloro, nalga, me manda. Y ahora en adelante te va a matar la gana. Y que es lo que tú lo sofoca. Y cántese de ahí, porque tú lo pate en la. Amigo, arranca la moto que hay la gorra. Arranca la moto. Disculpe, oficial. Ey, pero no pienso frenar. A doscientos las mechas me tienen que batillar. Si corono la vuelta, hombre, vamos a celebrar. Si está tan en el medio, hay que laburar. En la calle me re... ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Soy, recién. Ey, yo. Pelíno Saliente ¡Gracias! 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 Estoy en Bariloche No sé con qué empresa Lo único que sé Que tú eres de la cabeza Me preguntan Preguntan Y no les doy capita Arrancamos esta noche La gira con la piba ¡Gracias! Muchos trajes Teo, teo Muchos sandungueo ¡Gracias!